Una pregunta de un forista que se llama Serio119. ¡Ay, mi Serio, chulo! Yo lo quiero mucho a él. Es un forista de donde quiera, los websites, Everything Serio, I love you. ¿Qué pregunta tienes? Dice, hola, mi Jenny. Mi pregunta es, ¿el dueto que harás con Evie Queen y Olga Tañón estará en tu nuevo CD, tuyo o de ella? Bueno, mi Jenny, espero que estés muy bien y que sigan los actos. Love you. I love you too, Serio. El dueto con Olga Tañón será para el disco de ella y el dueto, si se hace, que Dios quiera que se pueda hacer, ya estamos trabajándolo con Evie Queen, va a ser más bien una versión que se tocará en las radio estaciones de reggaetón y posiblemente después pueda salir en una compilación. Ok, aquí hay otro fan, Cris559. Dice, Jenny, mi mamá es gran fan tuya y quisiera conocerte cómo lo puede hacer y en dónde estarás próximamente en conciertos. Próximamente, pues, viernes, sábado y domingo estoy en Morelia, Michoacán, Huétamo, Michoacán y San Miguel, el Alto, Jalisco. Mis presentaciones en Estados Unidos serán la siguiente semana. Donde me pueden encontrar es en la gira de Joan, Jenny y Pepe Aguilar. Más bien, Joan, Sebastián, Pepe Aguilar y Jenny Rivera. Ahí, pero realmente no tengo la agenda a la mano. Y, ¿cómo le puedo hacer para conocerme? Escribir a mi website, no a mi website, perdón, escribir a mi fan club, a Jenny Rivera, P.O. Box 1029, Corona, California, 9280, 9280. Ok, de Janita, dice, Jenny, ¿qué has pensado al CD en inglés? ¿Qué pensabas grabar? ¿Aún está en tus planes? El CD en inglés, se han juntado más productores, gente reconocida del grupo Tierra, que es en los ochentas, fue grandísimo, todavía tiene mucho nombre. Otros productores de hip hop, planes de grabar hasta con Snoop Dogg y todo. Pero la verdad me da hueva, me da hueva flojera llegar, primeramente es una lucha para llegar a un lugar. Y luego si llegas a ese lugar, no sé si soportaría la fama en los dos mercados. Ser quien soy en el género en el cual estoy, en el mercado latino, es muy bonito pero difícil. Y el crecer en otro mercado, no me imagino cómo sería mi vida. Y pues es difícil para mí. Entonces, estoy pensándolo, lo tengo grabado, pero lo tengo detenido. Bueno, y otro fan muy fiel, Emanuel, dice, ¿cómo lo hiciste para comenzar tu carrera? ¿Y quiénes fueron los que te apoyaron? ¿Y qué es lo que sientes en estar donde estás? Besos, te quiero mucho. Gracias, Emanuel. Muchos besos para ti también. ¿Cómo comenzó mi carrera? Jugando a la música. Yo no tenía planes de cantar, no quería ser artista, yo quería ser maestra, abogada, enfermera, tener una carrera académica y la logré. Después de que la logré, decidí grabar un disco jugando a la música. Después uno de esos discos lo encontré un programador de una radio en Los Ángeles y sorprendentemente para mí, el público pedía esas canciones, pedía mis canciones y empezaron a pedirme para presentaciones. Eso fue en 1999, aunque mi primer disco lo grabé en 1993. De 1999 para acá, cuando supe que me iban a pagar por esa entrevista, por alguna presentación, pensé estar en esto un par de años, ganar poquito dinero, llevar a casa, ayudar a pagar, para que me ayudara esos ingresos a pagar la renta, el carro. Y todavía aquí me tienes y se convirtió en una carrera y se convirtió en mi destino, creo yo. ¿Qué más? ¿Me pregunto a ese amigo? Naki, ¿quiénes fueron las personas que te ayudaron? Bueno, las personas que me ayudaron, después de que yo decidí que esto quería hacer, obviamente mi papá creyó en mí, pero ha sido un medio muy difícil, muy difícil para las mujeres, muy difícil estar en esta carrera. Pero he logrado cosas muy importantes, muy grandes y que siento ahora estar en el lugar en el que estoy, que me quiera mi gente y tener la popularidad que no me he ganado yo por fregona, sino porque mi público me ha apoyado. Eso es lo que es la popularidad y la fama y el vender discos es por el público. Y me siento muy agradecida, más que todo, que se hayan fijado en su humilde servidora para seguirla, para comprar su música, para que ustedes me hayan puesto en este lugar. Bueno, muy bien. Y claro, con esa trayectoria tan larga, se ha dicho que vas a sacar un libro. Así es. ¿De qué se va a tratar tu libro? ¿Cuándo podemos esperar tu libro? El libro se trata desde que estuve, desde que mis padres me concibieron, desde que estuve en el vientre de mi mamá, porque desde ahí viene la historia de Jenny Rivera, una historia que para mí ahora es muy interesante. Mi niñez fue vivir con mis hermanos, lo traviesa que fui en la escuela, lo pelionera que fui, cuando me recibí de la escuela, cuando tuve mi primera niña, cuando mi primer esposo me corrió de mi casa con mi niña de cuatro años, me robaron mi carro, embarazada yo, con siete meses de embarazo anduve en bicicleta con mi niña de cuatro años detrás de mí, llevándola a la escuela y yéndome a trabajar. Cosas de ese estilo. Y aparte todo lo demás que ustedes ya conocen y algunas travesuras que no conocen todavía de Jenny Rivera. El libro pues se titula precisamente lo que es, una vida loca que he vivido. Una vida loca pero muy feliz. Bueno, y otro forista que se llama Código Universal, dice, ¿Cómo haces para mantener siempre una postura tan correcta y firme a pesar de las adversidades? Con admiración, Código Universal. Dios, qué lindas palabras. En realidad no tengo otra opción. Ha sido muy difícil todo lo que ustedes vieron en televisión cuando estábamos yo, mis hijas, mi familia, mi hermana en corte, enfrentándonos a lo más duro que ha sido mi vida. Tenía que ser fuerte, principalmente no ante las cámaras, no ante el que dirán, no ante los medios, sino para mis hijas. Yo soy su fuerza, yo soy el sostén de mi casa y de su espíritu, de su corazón emocionalmente. Entonces, eso era lo que siempre me llevó a mantenerme fuerte. Y claro que sí lloraba, soy un ser humano, pero siempre pensaba, me tengo que levantar, me sacudo y sigo adelante. Y el saber, en realidad, es verdad, el saber que tanta gente me quiere, que tanta gente estaba conmigo, también me ayudó. Bueno, aparte de preguntas, hay muchos piropos. Sabes que tienes unos fans que son locos por ti. ¡Ay! Aquí hay un fan que se llama Santo Pecado. Santo Pecado. Entonces su mensaje es, dice, mi amor, déjame decirte que eres preciosa y con todo respeto tienes el mejor trasero del medio artístico. Estás re buenota. Aparte de tu música, ¿qué música te gusta escuchar? Gracias por tus piropos. Fíjate que como siempre presumo más la pierna, ando en, bueno, ya ves lo que te dicen que es bonito, es lo que más gustas mostrar. Pero de ahora, de hace de un tiempo para acá, me han estado viendo mucho mi trasero, hago mucho ejercicio para que se quede levantado. Obviamente como bien, para que, para que no esté, para que tenga carne, pues también eso. Pero anyways, ¿cuál era la pregunta? Era de que... De, aparte de tu música, ¿qué música te gusta escuchar? Todo. Soy amante de la música, me gusta mucho el jazz, me relaja, me gusta mucho la banda, el mariachi, la balada, el reggae. Soy, soy admiradora de Marisela, Shade, Bob Marley, James Blunt. Un poquito de todo en realidad, aparte de lo que es lo genérico para nosotros, que es la banda, que sea Vicente Fernández, John Sebastian, todos esos artistas. Bueno, y de tu trabajo ahorita, de tu carrera, ¿qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que me gusta? El contacto con mi público. El saber que me subo en escenario y que la gente corea mis canciones, que corean mi nombre, que muchas veces se suben al escenario, te abrazan y lloran. O sea, esas son cosas muy fuertes. El saber que hay gente que te quiere incondicionalmente, no porque son ni tu pareja, ni tus hijos, ni tus padres, ni tus hermanos, ni tus familiares, sino que te quieren porque a ellos se les pega la gana quererte. Eso es algo muy grande si se fijan en eso. Eso me gusta. Yo que siempre he estado deseosa de amor, eso me llena. Lo que menos me gusta es viajar tanto y no estar con mis hijos. No disfrutar todos los momentos que yo quisiera disfrutar con ellos, como mamá y papá que soy. Es lo más difícil para mí. También no ver tanto a mi mamá como quisiera verla y estar con mis hermanos como quisiera estar. Bueno, y estando en este medio, ¿te gustaría que tus hijas fueran cantantes exitosas como tú? En realidad, uno como padre no puede decidir qué es lo que van a hacer tus hijos. Ellos topan su propio destino, su propio camino y tienen talento, tienen talento y belleza. Mis hijas son muy bonitas y mis hijos son muy guapos, pero yo no puedo decidir qué es lo que ellos van a hacer. Si ellos deciden ser cantantes, con mucho gusto, si quieren ser actores, actrices, si quieren ser albañiles, si quieren ser meseras, yo los apoyaré hasta el final. Pero yo eso sí les pido, la carrera que vayan a elegir y todo lo que vayan a hacer, que lo hagan lo mejor que ellos puedan hacerlo. Porque cuando haces algo, la mejor habilidad que tú puedas, eres feliz. Bueno, tu fan Mirko1413, está de cumpleaños hoy, dice que si le puedes mandar un beso de regalo de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Que Dios te bendiga, que cumplas muchos, muchos años más y que por muchos, muchos años más seas mis fanáticos. Y también tiene una pregunta. A ver. Dice, ¿qué se siente cuando estás en un escenario y todos te ven así llorando, cantando tus canciones? Fíjate que si he llorado en el escenario cuando interpreto algunas canciones, cuando veo a la regresión del público hacia mí, lloro muchas veces. Cuando traigo algo por dentro que en el escenario lo derrocho y lo suelto y me expreso. Sientes alivio, sientes que esa gente que te está viendo cantar te comprende, aunque no sepa exactamente lo que estás viviendo. Y yo les doy las gracias por aceptarme con lo emocional que yo soy y por quererme con mis actitudes y mis efectos. Lorena Zúñiga dice, ¿qué le gustaría saber de los productos que estás vendiendo? Los de Divina. ¿Dónde los puede encontrar? Divina Cosmetics es mi empresa, es mi línea de cosméticos. Son cosméticos y cuidado de la piel. Pueden encontrarlo en DivinaCosmetics.com o 1-877-DIVINAS. 1-877-DIVINAS o DivinaCosmetics.com Gracias por su apoyo en los cosméticos. Hay algunos productos en los cuales la compra. Con la compra aportaremos a la fundación Jenny Rivera Love Foundation en la cual ayudamos a madres solteras. Que estén estudiando y quieran seguir en el colegio o la universidad o en la carrera académica. Y mujeres que han sufrido de violencia doméstica. Niños especialmente que han sido abusados sexualmente. Ok, aquí uno de tus fans que se llama Entrepido77 dice, Me gustaría saber qué clase de ropa interior te gusta usar. Y cuando vas a dormir, ¿duermes en pijama o como Dios te trajo al mundo? Intrepido. Bueno, yo les digo que siempre les voy a contestar todo lo que me pregunten. Por lo regular me gusta combinar. Si es que no se me olvida ponerme... No se me olvida ponerme alguna de las prendas, ¿verdad? Uso mucho Victoria's Secret porque son los que me sostienen mejor. Y por los que son los que más diseños bonitos tienen. Cuando duermo, depende. Depende si duermo sola, pues duermo con ropa. Y si duermo acompañada, empiezo con ropa y termino como Dios me trajo al mundo. Ok, Mayra D13 dice, Jenny, quisiera saber cuáles son tus pasatiempos favoritos. Besos y abrazos. I love you too. Muchas gracias. Mis pasatiempos favoritos son estar en mi recámara, acostarme a ver videos musicales, hip hop de preferencia, me gusta leer, me gusta más que todo estar en alguna parte de mi casa o salir al cine, a un restaurante, a un parque con mis hijos. Es lo que más me divierte. Verles sus caras de felicidad, compartir con ellos es lo más lindo para mí. Y por eso es que cuando llego a salir con ellos, no es que me moleste que me pidan autógrafos, no es así, sino que eso es nuestro momento. Y cuando estamos sentados juntos comiendo, les pido que esperen a que terminemos de compartir y de comer para así después darles todos los autógrafos y todas las fotografías que ustedes gustan. Pero es más bien por eso, porque necesito de mis momentos a solas para poder disfrutar un poquito de mí y de la gente que yo quiero. ¿Qué consejo le darías a las mujeres que se sienten fracasadas y desean ser triunfadoras como tú? Para ser triunfadora o triunfador en cualquier área, cualquier carrera, cualquier aspecto de tu vida, lo primero que yo pienso en mi opinión es que tienes que quererte mucho. Nadie te va a dar nada, nadie te va a regalar una carrera, nadie te va a regalar posiblemente, lo más seguro es que nadie vaya a regalarte el carro que tú quieres, la casa que tú quieres, buscarte la pareja que tú quieres. Tú tienes que hacer todo eso tú mismo y lo mejor que puedas hacer es quererte lo suficiente como para decir o no quiero estar en esa relación abusiva o no quiero verme como me veo, quiero sentirme mejor y así te cuidas físicamente, te amas tanto que quieres vivir mejor y estudias o buscas la manera de salir adelante en una carrera, te quieres lo suficiente como para querer ser un ejemplo para tus hijos y la gente que te rodea. Y eso y creo que siempre respetar las cosas de Dios y creo que de esa manera uno puede encontrar la felicidad. Ok, muy bien. Barranquillero08 dice, hola Jenny, tú tienes algo con Colombia porque vienes mucho acá, no que nos disguste porque estamos enamorados de ti. Tengo, fíjate que tengo, no pretendientes, sino siempre he recibido muchos piropos de los colombianos y se me quedan grabados porque son muy especiales para piropear los colombianos. No he podido ir todavía a Colombia, aunque me encantaría conocer otros países. Mi trabajo me ha mantenido muy ocupada en Estados Unidos y México, pero les agradezco su apoyo y sus palabras y su cariño y les prometo que próximamente me doy una vuelta por Colombia porque ya van muchos fanáticos que me mandan llamar de allá. ¿Y cuál ha sido el mejor y el peor piropo que te han echado? Ah, ha habido de todo. Lo clásico es que, especialmente los mexicanos, que mamacita, y eso cae tan mal, o sea, piensas que no tienen imaginación o la inteligencia para buscar otras palabras o no sé, los piropos más grandes puedan ser los más memorables quizás para mí. Es que que si el ser bella, el ser hermosa sería pecado y ya estuvieras en el infierno. ¡Wow! Otro me encanta cuando me han dicho que tú eres la mujer de mi vida, tú eres la mujer con la cual yo quisiera pasar el resto de mi vida y quisiera que fueras la madre de mis hijos. Es muy bonito. Ok. Aquí hay un fan con un mensajito muy particular. A ver. Se llama Bebé número 3. Dice, Jenny, ¿estás nerviosa? Que te la has pasado todo el chat con la flor en la mano y le das vuelticas y vuelticas y casi no ves la cámara. Nunca estoy nerviosa. ¿Sabes qué? Nunca, no soy una persona nerviosa. Nada me da miedo. Ya todo lo he vivido. Pero cuando estoy en un chat así como este, eso es muy diferente a una entrevista de televisión. Esto es mucho más personal porque ustedes me preguntan y yo me expreso y para eso sí ocupo mi mente y ocupo mi corazón y te distrae. Te ayuda a pensar, no sé, es igual como cuando me jalo el pelo o me jalo acá y ahorita pues decidí agarrar esta flor y mejor me agarro otra cosa si quiero. Pero cuando estoy contestando preguntas así tan personales y tan íntimas de, siento yo que de persona a persona soy así, más, más bien estoy pensativa. Gracias. Elba, el B29 dice, Jenny, arriba o abajo, con luz o sin luz, en la playa o en la casa, con velas o con aceite. Arriba o abajo, arriba, con luz o sin luz, con poquita luz, por lo menos con la tele prendida, en la playa o en la casa, en la casa, con velas o con aceite, con aceite. O sea que eres bien romántica. Soy apasionada. Apasionada. Sí. Me gusta que mi pareja sea romántica para yo poder ser apasionada. Importante. Sí. Bueno, Paulanita, ¿quieres saber si pudieras escoger cualquier lugar en el mundo para vivir? ¿Cuál sería? El sur de California. De preferencia, cerca de una playa, o sea, porque soy de, de, de la playa larga de Long Beach, California. Pero yo amo mucho el sur de California. He conocido país, bueno, México, que es muy bonito, estados muy bonitos, tanto de, la Unión Americana como la República Mexicana. Pero para mí soy muy old school, me gusta, no me gusta salir de, 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 de donde yo estoy a gusto y feliz. Y yo me quedaría en, en, en el sur de California. Lindo. Sí, I love it. Bueno, y ahorita que hablábamos de los piropos, aquí ya te empezaron a mandar piropos. Ok. Entonces, aquí hay un fan muy querido que se llama Bichu, dice, Bichu, Bichu. Bichu. Dice, hola Jenny, aquí te verá un piropo bien bonito. A ver. Dice, si fuera cereza, te chupo hasta la pepa. Por favor. ¿Qué más? Gracias. Y quiere que le mandes un saludito y un beso. Y un beso. Bichu. Bichu, o sea, sea real. O Bichu. Ok. Gracias. Qué lindo piropo. Muchas veces, muchos besos y un saludo para ti. Gracias por ser, por ser mi fan. Thank you. Roberto Inocente, quieres saber si te enamorarías de un fan. Sí, lo he hecho. No puedo decir que, o sea, nunca he estado en un concierto, en una presentación y ahí conocer a alguien, sino que ha habido fanáticos o admiradores de Jenny Rivera que después he conocido de una manera diferente en un nightclub o en una a través de mi trabajo y sí, me he enamorado. So, es posible. Ok. Muy bien. La moreliana, dice, ¿te sientes satisfecha con todo lo que has hecho en tu vida? ¿O sientes que algo te falta? Estoy muy satisfecha con todo lo que he logrado en mi vida. Muy contenta, muy agradecida, primeramente con Dios, con mi público, con mis hijos, más que todo, porque ellos, es un gran sacrificio lo que, el no estar con mamá para que ella pueda ir a conquistar el mundo, como dice mi hija. He logrado mucho, pero, si no hubiese perdido tanto tiempo con las parejas incorrectas, o sea, mis primeros dos esposos, yo hubiese logrado más en este momento para la edad que tengo. Ok. Aquí hay otra pregunta de muchos fans. Dice, siendo ciudadana americana de descendencia mexicana, ¿qué mensaje le mandaría de los latinos para que participen en las próximas elecciones y que consideren que el voto latino sí cuenta? El voto latino sí cuenta. Creo que, creo yo, en mi opinión, que los latinos somos los más perezosos, los más flojos para salir, y lo digo por mí misma, para salir y tomarte el tiempo de votar. Quizás nos involucremos en cosas, en otras cosas en las cuales nos quiten el tiempo y no nos pongamos a pensar lo importante que es nuestra voz, nuestro voto, nuestro tiempo. Y, si nos tomáramos el tiempo a tantos latinos, hispanos que estamos en este país, creo que, que sí veríamos una diferencia en lo que es el gobierno de los Estados Unidos. Ok, muy bien, sí, es muy importante, especialmente con tantos latinos que hay. Claro, somos muchísimos. Aquí hay un mensaje de Smurf, dice, Jenny, eres un orgullo para nosotros los chicanos. Gracias, thank you, and I love being a chicana, me gusta ser, me encanta mi cultura, tanto la netamente mexicana como la chicana, porque tienes las especies de la gente mexicana, pero aún así tienes lo cool de los chicanos y gracias. Y también te admiro muchísimo como, no solo como artista, como madre, como profesional, como todo, y también, aparte que creen que eres guapísima, gracias. Muchos de tus fans, especialmente Rizueña, quieren saber dónde compras tu ropa. Mi ropa, en verdad, casi no la compro yo porque es muy difícil salir a las tiendas y ir de compras sin, se convierte en algo de tres o cuatro horas, no porque compro mucho, sino porque te encuentras con muchos fanáticos. Entonces, mi hija es la que me viste, digo, hija, necesito esto o necesito lo otro y ella se va a las tiendas y me compra mis atuendos, me compra mucha ropa BB, de la marca BB, he vestido de la marca J-Lo, una tienda, una boutique que se llama Caché, ella, es donde más encuentras la ropa que te amolda tu cuerpo, entonces ella, ella me compra todo o mucha de la ropa que me pongo es de ella también. ¿Tus fans quieren saber cómo te pueden conquistar? Quieren saber si te gustan las flores y cuál es tu flor favorita. Mi flor favorita son las rosas de cualquier color, se me hacen muy románticas unas rosas blancas, unas rosas amarillas, son también muy bonitas, pero a mí se me conquista con las palabras, con las palabras, con una nota, con un recado, eso conquista mi corazón, mi mente también. No soy muy exigente, no pido ni requiero de cosas caras, ni soy convenciera tampoco, porque gracias a Dios ahora puedo comprarme lo que yo guste, entonces no necesito un hombre para eso. cuando una persona es humilde, es sencilla, lo que buscas es una persona que sientas que te quiere y las palabras creo que para mí es lo más importante, aunque se las lleve el viento. Jessy Quita dice, Jenny, ¿cuál es tu color favorito, tu comida favorita y tu personaje de caricatura favorito? Mi color favorito me gusta mucho el rojo, creo que me da vida al color de mi piel, mi comida favorita es un plato de frijoles de la olla con cebollita picada, chile serrano picado, queso derritido, al lado un plato de guacamole y tortillas de maíz con una coca de dieta. es que todo eso sabe bien rico y casi no soy muy no sigo mucho las caricaturas pero muy sexy se me hace Betty Boop es como muy mujer una mujer muy atrevida muy sexy eso me llama la atención y pero como todo mundo sabe lo que más me gusta lo que más sigo son las mariposas siempre siempre me gusta cargar algo de mariposas o cargarlo en mi cartera o en mi bolsa ¿y te gusta cocinar? me fascina cocinar creo que una mujer no es una mujer completa si no sabe cocinar y me fascina darle no solamente de comer a mis hijos alimentarlos y que mis hijos digan ay mami que rico cocinaste ahora sino también a un hombre se le conquista no solamente físicamente y sexualmente sino también por por el estómago y lo enamoras con las comidas si es verdad flan con maña Cocula te pregunta si tuvieras que pedir un deseo ahorita ¿cuál sería? si tuviera que pedir un deseo en este momento algo materialístico que deseo mucho en este momento es es una casa que vi la semana pasada de la cual me enamoré y a la cual entraron mis hijos a verla también y cuando vi la mirada los ojos la cara de mis hijos al ver esa casa pensé se la tengo que comprar entonces eso es en lo material eso es lo que deseo no necesariamente para mí sino por por ver la felicidad en la cara de mis hijos y mi deseo quizás más personal sería tener un poco más decisión y y y ser más espiritual tomar la decisión de ser más espiritual y estar más cerca de Dios eso es un deseo que que llevo aquí en mi corazón tus fans también quieren saber que son súper curiosos tus fans y aprovechan estos momentos para las preguntas personales Diana 605 quiere saber a qué hueles que cuál es tu perfume favorito mi perfume favorito con el que tengo más tiempo se llama Tresor es de la marca Lancome viene la enjuaga del cuerpo viene el polvo del cuerpo viene la crema y el perfume lo que más cargo conmigo es la fragancia el perfume y es porque con ese recibo más más halagos más comentarios Tresor pero me regalan muchos perfumes para mis cumpleaños y para las navidades y a las madres etcétera etcétera tengo desde Roberto Cavalli hasta los perfumes de Victoria's Secret o perfumes de la Target de tiendas de lo más grande a lo más pequeño porque me los regalan pero yo por mi parte compraría Tresor y la fragancia que inventé de Dama Divina que lanzaré no sé exactamente cuándo pero me fascina esa fragancia pero casi no me la pongo porque como tengo un sample del chemist laboratorio que me lo hicieron no me lo quiero gastar y me quedo sin fragancia aquí hay un fan hombre obviamente dice Jenny te estoy viendo en el video y me quedo frizada por tu belleza y además ese escote está wow te ves preciosa yo soy un chavo de 35 años ya con el pelo medio canoso a los George Clooney te gustan los hombres con canas si si yo estoy disponible para domar esa potra que llevas por dentro George Clooney es no puedo decir mi fantasía sino que cada que me preguntan a cuál es mi actor favorito o cuál más admiro físicamente George Clooney es lo primero que viene a mi mente y es lo primero que sale de mi boca precisamente porque tiene esas canas porque se ve tan varonil tan no sé creo que yo me imagino que cuando Dios hizo a Dan así era el hombre perfecto George Clooney si tienes ganas no importa es bonito creo que es muy atractivo si lo es si verdad gracias por tus piropos thank you bueno ya desafortunadamente ya casi nos está acabando el tiempo gracias pero aquí hay otra fan J. Natalie dice hola Jenny solo quiero decirte que eres mi artista favorita y que eres mi modelo a seguir como madre soltera y quisiera saber si puedes cantarme un pedacito de la canción de madre soltera porque esa es mi canción favorita gracias muchas gracias por tus palabras que bueno que puedas ser un ejemplo para ti para otras personas y tu modelo a seguir es un cuando escucho esas palabras es más importante de lo que se imaginan para mí y madre soltera también es muy importante para mí porque es precisamente lo que soy y por lo que he logrado lo que he logrado porque llegué a ser madre soltera y no me quedo otra más que triunfar aquí te va un pedacito de la canción y voy a cantar el estribillo bueno te voy a cantar más que eso cuando le dije un hijo vendrá agacho la cara negando su fruto en forma increíble fría casi cruel me dijo el ingrato desastre de él no sentí dolor odio no sentí lo miré poco hombre lo compadecí di la media vuelta y juré luchar hasta ver el fruto de ese amor fugaz soy madre soltera y mi vida entera daría por él por ese pequeño velo por sus sueños y sueño con él soy madre soltera lucho como fiera soy hombre y mujer y ojalá que nunca nunca me reprochen padre no tener con respeto para todas las madres solteras bravo gracias muy linda muy linda canción bueno si quieres mandarle un saludo a todos sus fans que serán conectados gracias a todos mis fans a todos los foristas gracias por estar aquí en univision.com con su servidora Jenny Rivera por bombardear por bombardear estas computadoras siempre con preguntas para mí se los agradezco su intriga su cariño su admiración su amor su apoyo y les prometo que próximamente estaré más en los foros con ustedes si no yo personalmente aunque si voy a entrar personalmente yo como lo hacía antes mi secretaria y de todo corazón muchas gracias por su tiempo por esperar a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido se los agradezco de todo corazón muchísimas gracias su servidora Jenny Rivera gracias 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 gracias